Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Un juez federal mexicano suspendió de manera indefinida la construcción de un tramo del denominado Tren Maya, que recorrerá una zona de la península de Yucatán en el sureste de México. Los críticos denuncian que el tren eléctrico afectará ríos subterráneos, cenotes y fauna silvestre. El magistrado ya había ordenado la suspensión provisional del mismo tramo de 60 kilómetros entre los balnearios turísticos de Playa del Carmen y Tulum, en la Riviera Maya, el pasado 19 de abril. La decisión adoptada el lunes señala que se otorga la suspensión definitiva. El tren es construido por el ejército y para ese tramo iba a ser edificado un paso elevado sobre la carretera entre Playa del Carmen y Tulum, en el estado de Quintana Roo. Pero fue desviado hacia una zona selvática cercana. La ONG, defendiendo el derecho a un medio ambiente sano, una de las demandantes dijo que la suspensión indefinida implica que se debe paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la construcción de esa parte de la obra, de un total de 1.554 kilómetros. El gobierno anunció que la obra está suspendida hasta que se resuelva el estudio con los efectos ambientales de la obra, que está en trámite ante las autoridades del ramo. El presidente Andrés Manuel López Obrador promete entregar el tren a finales de 2023 y dijo que la suspensión indefinida del tramo responde a intereses políticos y de empresas, de pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo, y también por gobiernos extranjeros. La decisión puede ser apelada por el gobierno, pero el proceso podría tomar varios meses. Otro tramo de la obra entre Cancún y Tulum también fue suspendida provisionalmente por un juez el pasado 2 de mayo. Con el auspicio de Cintelate, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa.